Es que ese argumento de que aparecen testimonios reales, a mí me parece un insulto a la inteligencia absolutamente burdo, porque testimonios reales, sí, una mujer que dice eso y también una víctima de malos tratos puede decir que es feliz con el terrorista con el que vive, es un testimonio real, pero eso no significa que sea la realidad, que las mujeres maltratadas son felices, es una absoluta estupidez. Y yo creo que lo mínimo que tendría que hacer, de entrada, porque creo que aquí el PP no va a rectificar, es que desde el Ministerio de Igualdad se trabaje para que el Ayuntamiento de Marbella no pueda usar dinero público para pagar esta guía, que lo pague de fondos municipales, lamentablemente del dinero de todos los marbellíes, pero que se utilicen fondos públicos del Pacto de Estado para fomentar la prostitución, para presentarla como un cuento de hadas, es que parece que esto es pretty woman y no es así en absoluto. Es que hay muchos ministerios, mucha igualdad, mucha historia, pero la prostitución en España sigue siendo alegal. Regulemos la prostitución. No, 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 vamos a bajarnos al fango de verdad y vamos a regularla. Lo que no podemos hacer, no sé cuántos ministerios de igualdad, no sé cuántos, no sé cuántos observatorios, pero la prostitución en España sigue sin estar regulada. No, no, venga, no, 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 pero vámonos, lo que está regulada, a mí con la ética Rubén no vivo, yo con la ética no vivo, porque los políticos muchos no tienen ética ninguna y son políticos que están gobernando, no, no, perdón, yo no quiero ética, lo quiero es regulación. Déjame hablar, si no te importa, decir desde un ayuntamiento que pagando a una prostituta estás ayudándola a ser feliz, a salir adelante, a mantener a sus hijos y a que venga, eso lo dice, eso lo dice utilizando de forma absolutamente... Está haciendo un acto demagógico, está haciendo un acto demagógico, pero eso no lo dice. La demagogia es otra cosa. No, no, la demagogia es lo que tú estás haciendo. A Chicote que no le he oído, no le he oído todavía a Chicote. A Chicote que el ayuntamiento dice eso, la demagogia es... A Chicote que el ayuntamiento dice esaink loving. Capitán, ha dicho. A Chicote que el ayuntamiento dice él es...